Si lo encuentro, es mío. ¡Hola! ¡Mi querida Rosy! ¡Mi bebé! ¡Mi querida Rosy! ¡Hola! Pero no entiendo. ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Nadie adentro! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Este sombrero es increíble! Disculpa. ¿Podrías ayudarme? ¿Has visto mi sombrero? Parece que lo perdí. ¿Lo has visto? ¡Muchas gracias! ¡Ajá! 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 Hola, chicos. ¿Quieren ver lo que puedo hacer? ¡Ajá! 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 ¡Tan espeluznante! ¡Ah! ¡Oye, chicos! ¡Esperen! ¡No huyan, chicos! ¿Qué tal si voy a visitar a Oso? Disculpen. ¿Han visto mi sombrero? Es putiagudo y negro. ¡Mercy! ¡Oso! ¡Mira lo que encontré! ¡Este sombrero tiene poderes mágicos! ¡Guau! ¡Tengo poderes como una hechicera! ¡Con calma, con calma! ¡Será muy fácil limpiar ese desorden! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo listo! ¡Está organizado mágicamente! ¡Aaah! 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 Ok, cuesta. ¡Aaah! Ok, pues. ¿Entiedad abvertedura? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es útil! ¡Genial! ¿Ves lo útil que es el sombrero? ¡Es genial! ¡Sea amable con el sombrero! ¡Sin ruñidos! ¡Disculpen! ¡Ese sombrero negro es mío! ¡Por fin! ¡Te he estado buscando, mi precioso sombrero! ¡Es mío! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Es mío! ¡Lo perdí hoy! ¡Y yo lo encontré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Mi Rosy ha regresado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Quiero ser parte de la celebración! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Hacamos una fiesta! Quiero decir, conejito, que tenemos que usar un disfraz. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡No tengo un buen disfraz! ¡Un disfraz! ¡Desustí tu disfraz! ¡No! ¿Pero quién? ¿De quién me disfrazo? ¡Oh! ¡Solo un milagro me salva! ¡Magia! ¡Necesito magia! ¡Uy! ¡Soy la más mágica de las magas! ¡Oh! ¿Qué hacen todos los demás? ¡Mirro! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ah, hola! ¿Qué pasa? ¡Por eso vine! ¡Sí, qué bien ser súper poderosa! ¡No, no hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¿Ves? Si no es por mí, no habría fiesta. ¡Ah! Bueno, faltan muchos para eso. Sí, y ahora vamos a decirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey tú! ¡Tiempo! ¡Párate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, la fiesta no salió. Pero miren cuántas calabazas tenemos. ¡Ups! ¡No! ¡No debo ver! ¡No debo ver milagros! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vídeos animados escogeré! ¡Presiona el micrófono! ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú!